El Departamento de Policía Guaviare se permite informar los hechos sucedidos en el municipio de Puerto Concordia a las 9.45 el día 3 de abril del 2022. El Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes es informado de la afectación mediante arma de fuego a una persona en el sector de Puerto Concordia. Inmediatamente se realiza la recolección de información y se avisa a las unidades de las características de las personas que cometieron este hecho. Inmediatamente en los puestos de control ubicados en San José del Guaviare se identifican dos personas con estas características. Se toma contacto con la Fiscalía General de Nadación y en la realización de actos urgentes para la verificación de esta información. En este momento nos encontramos en la etapa de recolección de pruebas y en todo lo relacionado con el programa metodológico. Invitamos a la comunidad de Puerto Concordia que nos suministre información para esclarecer este hecho. Es de notar que es de total atención por parte de nuestros investigadores el esclarecimiento de esta afectación a la persona que fue cometida un homicidio en el municipio de Puerto Concordia. Estamos atentos a toda la información que usted nos pueda suministrar.